Lo primero, agradecer la invitación por una feliz coincidencia, no todo estaba planificado y comenzar pidiendo excusas por la llegada tarde, pero el tráfico de Lima es imposible. Gracias, porque estoy en un seminario internacional y casualmente nos encontramos que hoy era el lanzamiento, entonces tratamos de juntar la actividad para hacer coincidir eso. Y quiero dar gracias por la generosidad de las palabras de los comentaristas, porque de todas maneras es un texto bien polémico. Yo estaba esperando más madera, venían preparados para que me dieran muy duro. Pero bueno, gracias a los comentaristas. ¿Por qué esperaba un poco más problematización? Porque yo soy consciente de que con ese texto me estoy arrimando a lugares muy conflictivos. El primer lugar conflictivo que yo diría es la tensión en la que se mueve el texto. Y es la tensión entre... que está formulada en una de las nueve fuegos caleidoscópicos que yo hago en el texto anterior que publicaron acá. Y es cómo construir hoy una tensión de ser ciudadano del mundo, pero hijo de la aldea. Y que en alguna medida, para mí, la gran tragedia de la universidad, ahora que hemos estado ligados en Colombia a todo el proceso de la universidad y de la lucha de los jóvenes por la universidad y desde el Planeta Paz, la organización en la que yo trabajo, hemos estado asesorando los procesos de la MANE, del Movimiento Nacional Estudiantil de Colombia, surge por toda esa fuerza la crisis de la universidad. La universidad es una institución en crisis. Y es una institución en crisis porque sus dos modelos, sobre los cuales fue constituido, de un lado, el modelo de conocimiento, fundado en el pensamiento lógico-racional, toda la visión positivista del mundo hace agua. Y hace agua porque se está a la búsqueda de una nueva manera del conocimiento. Pero dos, la universidad como institución está en una profunda crisis. Y está en una profunda crisis porque, en alguna medida, los tres modelos de universidad, el confesional, el jumborgiano, napoleónico y el americano, han tensionado la universidad en el último periodo para convertir a la universidad mundial en un escenario lo más parecido posible al modelo norteamericano. Y ahí se mueven tensiones muy fuertes porque, en alguna medida, el asunto es cómo salir también de una colonialidad universitaria, una colonialidad universitaria, en donde esa manera de hacer universidad gringa se intenta imponer al mundo, aparentemente, a través de sistemas de evaluación, de calidad, de control, de registro. Entonces, creo que este texto está en ese límite. Y está en ese límite porque el texto se plantea que, básicamente, creo que no hay tanta dificultad para definir pedagogía en cuanto a la pedagogía es la reflexión del hecho educativo. Y es la reflexión del hecho educativo de sus prácticas y procedimientos. En ese sentido, no hay educador que no tenga una pedagogía. Y si no sabe cuál es, rapidito averiguar cuál es, porque está siendo idiota útil de alguien por ahí que está a través de ahí trabajando y él no se ha dado cuenta para quién está trabajando. Eso es un poco. La desgracia del educador en este tiempo, que por terminar en estándares y competencias, termina simplemente como portador ideológico, que yo se los digo un poco jocosa, pero seriamente a los sindicatos, hemos terminado con el Banco Mundial, ya no en Washington, sino en la última escuela, en la última vereda de cada uno de nuestros países y un sindicato dedicado a una lucha gremial que no entiende los cambios de la función del magisterio en este tiempo y entonces no es capaz de leer la necesidad de entrar a la disputa ideológica sobre la pedagogía, sobre la educación, sobre los procedimientos, porque hoy no hay lugar que se haya hecho más político que la pedagogía. Y en ese sentido, lo que intento desarrollar es esa crisis básica. La pedagogía se hizo política y se hizo política y en América Latina hay un pensamiento que ha revelado lo político de la pedagogía desde hace 200 años. Esas tres funciones que Mario colocaba, que Simón Rodríguez, el maestro del libertador, le colocaba a la pedagogía y que le colocaba a la educación popular porque creo que la educación popular a veces queda muy reducida, colocándolo como si fuera una cuestión fregueriana a partir de Freire, y Freire no es más que uno de los troncos, pero el primero que planteó lo de educación popular fue Simón Rodríguez en el año 1804 en una carta a Bolívar en donde le plantea claramente la educación popular que deben regir los sistemas educativos a diferencia del proyecto burgués que se elaboraba en la Escuela Pública Liberal de la Revolución Francesa. En ese sentido, entonces, la apuesta del texto es porque no podemos seguir hablando de pedagogía en términos técnicos ni técnicos instrumentales, más que hoy, cuando uno va a Europa o a Estados Unidos, en las maestrías allí colocan, ponen a estudiar cuatro paradigmas pedagógicos, el paradigma alemán, el paradigma sabor, y el paradigma francés y el paradigma latinoamericano. Entonces, es muy curioso que en Europa anden estudiando un paradigma latinoamericano que algunos discutimos si existe o no, pero en América Latina no se mencionen siquiera las facultades de educación porque el pensamiento eurocéntrico no nos deja ver el sur. No tenemos ojos para el sur. Somos una hechura colonial de la forma de colonialidad del sur. Entonces, digamos que el primer asunto es ese. El primer asunto es decir, con ese texto, hay una pedagogía americana, una pedagogía latinoamericana que dialoga con el norte, que dialoga con el norte y en ese diálogo con el norte construye con propiedad lo propio. Y lo propio diferenciándose de las pedagogías críticas, de la pedagogía crítica del norte en cuanto establece un estatuto particular. No es que no exista, no se relacione. Por eso abuelvo la atención, como somos ciudadanos del mundo e hijos de la UD. Entonces, digamos que esa es la primera idea a fuerza del texto. Hay una pedagogía latinoamericana que tiene raíces, fundamentos y la cual nos debe interrogar. Porque, por ejemplo, en estos días estoy trabajando una propuesta para investigación en esta línea que he venido desarrollando en Colombia desde la investigación de niños y niñas y jóvenes estoy bajando a la infancia y trabajando en unas cosas me he encontrado con cosas sorprendentes en investigaciones hoy en el mundo. Por ejemplo, investigaciones que trabajan las dos primeras horas de nacimiento de los bebés y se está encontrando que el bebé es profundamente activo y explorador entre sus dos primeras horas de su vida y que no es cierto muchas de las teorías psicológicas en que hemos estado basando todo nuestro trabajo educativo y que el niño nace profundamente autónomo y explora el mundo en condiciones de autonomía y que es precisamente las condiciones del adultocentrismo las que no son capaces de desarrollar eso para construir un escenario un escenario totalmente guiado por el mundo del adulto investigaciones que se están haciendo desde los procesos neurológicos desde los procesos cognitivos cuento esto por eso porque porque es necesario comenzar a construir esa relación norte-sur de otra manera y en pedagogía mucho más clara estamos repitiendo a Piaget estamos repitiendo a Soberfil estamos repitiendo a McLaren estamos repitiendo y nos olvidamos de Simón Rodríguez y nos olvidamos de Pablo Freire y nos olvidamos y nos olvidamos de Mariate y nos olvidamos de Orlando Falsporta y nos olvidamos etcétera 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 porque tenemos una mirada de colonialidad no tenemos ojos sino para el norte yo le decía en una discusión hace un año la ministra de educación de Colombia en un debate público que teníamos me estaba feliz contándole a la audiencia que habían pagado 14 millones de dólares a Brasil y a México para traer algunas experiencias al país yo era el comentarista y le dije a la ministra que la felicitaba por andar pagando caro los productos extranjeros porque no tenía ojos para los nacionales y le mostré le mostré como experiencias que yo conocía en esos países teníamos mejores en Colombia y que el ministerio no tenía ojos para verlos porque consideraba que eran izquierda entonces que seguía siendo una educación profundamente ideologizada entonces esa primera idea quiero rematar hay una pedagogía y hay una educación de matriz latinoamericana y tenemos que verla para comenzar a convertirlo la segunda idea fuerte de eso es la necesidad de posicionar el sur no basta decir que América Latina tiene eso es necesario decir que hoy hoy la la vida occidental anda en una crisis profunda y anda en una crisis profunda simplemente menciono cuatro cosas de la discusión interna que viene dándose en el mundo tal a nivel de conocimiento e investigación uno la emergencia de modos de la ciencia un modo de la ciencia que va más allá del positivismo y que replantea los fundamentos del positivismo no para decir que el positivismo se acabó sino que el positivismo dejó de ser la única manera de mirar dos lo que se ha denominado la tercera cultura de la ciencia esa tercera cultura de la ciencia se refiere específicamente a la manera como la ciencia ha dejado de ser vista como ese aspecto objetivo como ese aspecto fuera de lo humano y la ciencia ha comenzado a ser vista como cultura y como cultura en el sentido pleno de lo que es cultura cultura es la construcción social de lo humano y la ciencia es una construcción social de condiciones sociales hechas por humanos y entonces eso nos lleva a que esa tercera cultura de la ciencia nos saca de esa falsa pelea entre lo que eso es sobre las ciencias naturales y las ciencias humanas y sociales manteniendo sus diferencias pero nos coloca la discusión en otros términos y por ahí entramos al falso dualismo de lo cuantitativo y lo cualitativo que se produce en un cuestionamiento y eso nos ha entrado a un tercer asunto y es el asunto de la investigación de segundo orden es decir la emergencia de sistemas auto observantes no solo en las ciencias sociales sino en las ciencias duras creo que hay en estos momentos hace poco salió en Colombia un libro en la editorial desde abajo donde yo publico del profesor Carlos Faldonado sobre complejidad y termodinámica que es una lectura del premio Nobel de química y bien brigo y mostrando todo el replanteamiento de esta ciencia que es un texto que les recomiendo y de pronto hasta elitar acá porque es Carlos Eduardo tal vez hoy uno de los científicos colombianos que se mueve por todo el mundo aquí ha venido en estos días a la Ricardo Palma a trabajar algunos elementos adiós